La Liga Patagónica de Básquetbol 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 Entre el torneo asociativo, el torneo de principio de año que organizamos con el club y esta Liga Provincial hemos jugado una cantidad grande de partidos que, bueno, yo creo que pronto o a corto plazo no se van a ver los resultados en cuanto al juego de nuestros chicos, pero sí creo que a futuro la Liga Provincial no solamente para nuestro club sino para muchos clubes va a desarrollar realmente o va a terminar de desarrollar a todos los chicos que juegan al básquet federado. Lo importante de todo eso es el objetivo que nosotros tenemos desde que arrancamos con esto, o sea, la formación integral de todos los chicos del club es lo principal y bueno, y la competencia nos ayuda a eso, porque bueno, uno en la competencia realmente los puede ir formando a los chicos no solamente en el juego sino también en la personalidad, en el vínculo con su compañero, en el vínculo con personas adultas y eso para nosotros es buenísimo. Y bueno, si el día de mañana luego de este proyecto podemos proyectar a algún chico a que pueda entrenar con el equipo para nosotros sería espectacular. Nos enfocamos mucho en el desarrollo individual de cada chico técnico y táctico individual y eso ponerlo en función del equipo. No usamos muchas tácticas colectivas como para poder ganar los partidos sino tratar de que los chicos realmente aprendan a jugar al básquet y bueno, eso tarda. Un tiempo, pero en algún momento cuando vos veas en un equipo de acá del club, 8, 9, 10 chicos técnicamente bien y tácticamente individual bien, eso para nosotros va a ser un logro. Diego Romero ha estado por algunos días aquí en nuestra ciudad, viendo además a partir de ahora qué va a ser de su futuro. Estuvo en Quilmes en la temporada pasada, con Quilmes no logró clasificar a los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol y bueno, ahora seguramente llegará en algún momento de estos meses la oportunidad de analizar ofertas para Diego Romero y dónde va a continuar jugando al básquetbol. Estuvimos conversando con él, haciendo un balance de la temporada de Quilmes, pero también hablando sobre Gimnasia Esgrima y su eliminación a manos de San Lorenzo del Magro. Yo siempre las ligas las evaluo grupalmente, después si tus números son buenos o son malos, bueno, pero grupalmente en la Liga no cumplimos los objetivos. Nosotros teníamos, habíamos prácticamente repetido un plantel del año anterior que había jugado la final de Conferencia Azul contra Gimnasia. Teníamos la expectativa de jugar playoff y hacerlo de buena manera otra época, que era un equipo con experiencia. Pero al principio de temporada tuvimos demasiadas lesiones, jugábamos alrededor de 16 partidos con 4 o 5 mayores y después completábamos con 5 juveniles, que hoy en esta liga esas ventajas son enormes. Nos recuperamos en un momento, tuvimos un buen pasaje y llegábamos hasta el sexto puesto donde queríamos llegar para después jugar playoff, pero no lo pudimos sostener a la posición. Otra vez tuvimos por ahí muchos problemas para cerrar partidos, pero para mí creo que en general, tanto individualmente como grupal, fue una liga mala. Que por suerte sobre el final, bueno, pudimos mantener al Quilme en la liga, porque también después tuvimos ese problema de que había sido tan malo nuestro arranque que se nos complicó con el tema del descenso, el juego del descenso. Pudimos dejar una institución grande y con mucha historia en la liga un año más, así que por ese lado estábamos contentos, pero no lo festejábamos con euforia ni nada, ni nada, porque sabíamos que teníamos equipo para muchas más cosas, pero la liga es muy larga como para después decir que por un partido. O sea, si no jugamos playoff es porque hicimos muchas cosas mal, así que yo mi balance en general creo que fue una liga mala en lo general, así que por ese lado un poco triste, pero bueno, ya pasó cargando pilas para la próxima liga, sea donde sea, hacer una liga mejor. Algo que apostamos nosotros, por eso, repito, nuestra liga fue mala, mantener una base como hizo Gimnasia para mejorar lo que habíamos hecho. Creo que Gimnasia hizo lo mismo, mantuvo una base para después tratar de mejorarlo, pero Gimnasia perdió contra uno de los candidatos uvares. Si vos me hablás al principio de la liga, para mí la final de la Conferencia Sur era Gimnasia San Lorenzo, Gimnasia Obra, Obra San Lorenzo. Por cuestiones de que San Lorenzo tuvo un mal pasaje en la liga, donde cambió mucho de extranjero y tuvo muchas lesiones, quedó más atrás de lo pensado, pero lastimosamente para Gimnasia creo que San Lorenzo llegó con todo en el mejor estado físico, en la mejor forma en los playoff, sorprende por el momento, pero no con quién lo perdió. Pero es difícil, como jugador es difícil, los jugadores de Gimnasia están pensando que terminaron un mal playoff, pero fue una temporada tremenda. Creo que hicieron otra temporada impresionante, donde se tiene que ir la cabeza en alto, porque no sorprende con quién lo perdió, sino en el playoff que perdieron. Yo lo que más disfruto es jugar, y no importa la categoría ni el rival, yo lo que disfruto es jugar al básquet, y por eso cuando tengo la chance voy y juego en la segunda división de Uruguay, o voy y juego en Paraguay como he ido. Este año he tenido ofertas, pero igual decidí que lo mejor era por ahí descansar un poco, y recién en julio ver si hay algo, si no me quedo en casa con los amigos que estoy pasando bien igual. Momento de hacer otra pausa más, el corte, y ya volvemos.